¡WAMPUNCHMAN! ¡WAMPUNCHMAN! Y bueno, el capítulo 176 está titulado Epicentro, no estoy muy seguro a que hará referencia, pero probablemente a todo lo que va a desencadenar la serie de eventos relacionados con las hermanas psíquicas. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, de primera instancia tenemos una épica portada de Saikos y Fubuki, las cuales se encuentran con su uniforme escolar. La verdad es que después de la escena del beso del capítulo anterior que nos pongas en la portada a estos dos personajes es bastante intenso. Algo que podría llamar la atención de todo esto es como vemos que Saikos porta un libro que dice el tercer ojo, algo que será bastante importante a lo largo de este capítulo. Pero bueno, ahora sí, comenzando directamente con el episodio, en primera instancia se nos muestra un flashback del pasado de Saikos y Fubuki, todo esto antes de que Fubuki traicionara a Saikos para así sellar sus poderes como se nos dijo en el capítulo anterior. Ya que en este momento observamos a una Saikos la cual está bastante feliz y alegre por convivir con Fubuki y seguir sus objetivos. De primera instancia Saikos parece muy emocionada mencionándole a Fubuki que su organización va creciendo poco a poco, esto debido a que la cantidad de miembros que tienen acaba de aumentar, mencionando que al parecer el hecho de demostrar sus poderes psíquicos es mucho más útil para hacer algunas demostraciones. De esta manera declarando que tal vez el objetivo de dominar el mundo por parte de su organización no esté tan lejos. Además en este momento se hace mención de un grupo llamado La Mano Invisible, los cuales al parecer en primera instancia tenían un conflicto directo con la Sociedad de Investigación Supernatural, ya que los llamaban como un simple grupo de alumnos que estaban jugando, pero posteriormente tras demostrarles su verdadero poder, observamos como al parecer este grupo de La Mano Invisibles se ofreció a ser un grupo subordinado, obviamente esto al parecer por algo que hizo Saikos. De esta manera observamos como Saikos también menciona a Fubuki que su poder ha ido incrementando poco a poco, aunque obviamente todavía no se encuentra al nivel de Fubuki, explicándonos que mientras que ella apenas si puede levantar a una persona, Fubuki es capaz de levantar un camión de 18 ruedas, por lo que si la diferencia de poder en este momento es bastante amplia. De esta manera continuando con la historia, debido a la motivación de Saikos y el deseo de ayudar a Fubuki, esta dice que quiere obtener una nueva habilidad, la cual es el tercer ojo, es decir la capacidad de ver el futuro. De esta manera si ella logra controlar esta habilidad, podría hacer predicciones tal cual como la gran profeta Shibabawa, de esta manera ayudándole a su organización a crecer y volverse la más poderosa sobre la faz de la tierra, por lo que sin duda alguna incluso con esta habilidad, ellas podrían obtener la capacidad de enfrentar a la más grande némesis de Fubuki, la cual en ese momento era su propia hermana mayor Tatsumaki. Pero bueno debido a este objetivo observamos que el resultado a pesar de que si se logró, las consecuencias son demasiado altas, ya que al parecer debido a esta investigación, Saikos fue capaz de obtener esta capacidad para ciber el futuro, dándose cuenta de que el futuro era completamente terrible, aunque no se nos llega a explicar que fue lo que realmente Saikos vio en este futuro, aunque eso sí llegó a la determinación de que era directamente inútil gobernar a los seres humanos, debido a que estos simplemente eran seres autodestructivos sin ningún sentido, por lo que básicamente los seres humanos funcionaban como una plaga para el mundo. La verdad es que debo reconocer que al parecer Saikos llegó a una conclusión similar a la de Thanos, pero bueno tampoco es que tenga muchos argumentos para defender a la humanidad, pero bueno debido a que Saikos se dio cuenta de que la humanidad o los Homo Sapiens, no tienen ningún objetivo o propósito para seguir viviendo, por lo que el objetivo de dominar el mundo también carece de sentido, la mejor opción sería exterminar a todos esos Homo Sapiens que son inútiles, para a partir de eso comenzar de cero y así crear una raza superior, a partir de aquellos seres que fueron elegidos. Obviamente haciendo una referencia directa a aquellos con poderes psíquicos, yo supongo. De esta manera ahora sí podemos conectar esta reacción por parte de Saikos, con lo que vimos en el capítulo anterior, donde Fubuki directamente le dio la espalda y selló los poderes de Saikos, aunque como recordaremos Fubuki realmente hizo esto, porque ella sí quería tener a alguien sobre quien gobernar, así que la idea de Saikos de exterminar a todos realmente no le interesaba. Pero bueno básicamente de esta manera terminamos el flashback de Saikos y Fubuki, para después pasar al siguiente flashback, que como recordaremos era de aquella batalla entre Saikos y Fubuki, que se desarrolló poco tiempo después de la batalla contra Garou, en donde en este punto directamente ya no se nos muestra nada al respecto del combate, sino más bien simplemente la derrota de Saikos, donde Fubuki solo pregunta qué es lo que vio en aquel futuro. Y observando cómo Saikos cae derrotada en los brazos de Fubuki, en una escena que es sencillamente tremenda, aunque creo que aquí podría surgir uno de los temas más polémicos, ya que sí, al parecer hemos perdido la batalla de Fubuki contra Saikos, ya que para los que no lo sepan, en el webcomic tenemos este mismo enfrentamiento, pero es una pelea mucho más completa, y podemos ver incluso una técnica bastante interesante por parte de Fubuki, aunque lamentablemente al parecer Murataiwan decidieron omitir esta pelea directamente, para pasar a lo realmente importante, y es que honestamente sí se me haría difícil que viéramos una pelea tan importante dentro de un flashback, por lo que la decisión de Murataiwan parece razonable, aunque sinceramente yo sí quería ver esa pelea. Pero bueno, dejando toda esta situación de lado, ahora sí, observamos cómo Fubuki se pregunta qué es lo que Saikos habrá visto en su visión, y dice que la única manera de obtener la respuesta es cuando aquel futuro llegue, aunque directamente en ese momento, por el deseo de Fubuki de ver los recuerdos de Saikos, o qué es lo que ella vio en el futuro, tenemos una escena realmente impactante, ya que al parecer Fubuki de alguna manera logró sentir la presencia de Dios. La verdad es que esta situación es muy interesante, ya que como sabemos en determinado momento, Saikos realizó un pacto con Dios y así obtuvo sus poderes, por lo que al parecer todavía sigue existiendo una conexión entre estos dos, a la cual Fubuki tuvo la capacidad de acceder, aunque directamente al parecer no pudo determinar más información al respecto de esta criatura, ya que justamente después de eso, le preguntan a Fubuki si se encuentra bien, a lo que ella responde, que al parecer ha descubierto algo extremadamente importante, dándose cuenta de que esa criatura es una amenaza realmente grande, de la cual tiene que saber más. Por lo cual ahora sí finalmente terminamos los dos flashbacks, para regresar ahora sí a la época actual, donde se nos demuestra que el interés de Fubuki por reencontrarse con Saikos, es saber qué es lo que realmente pasó con Saikos, y qué es lo que ella puede saber. Pero bueno justamente en ese momento, observamos que Fubuki y los demás salen del elevador, para finalmente encontrarse con aquel hombre misterioso del grupo Tsukuyomi, demostrándonos que al parecer este rápidamente reconoce a Fubuki, además de que también las otras personas reconocen a Fubuki, preguntándoles qué es lo que hacen ahí, y regañando al guardia ya que al parecer ellos no querían que nadie se enterara de esto, ya que sabemos cómo directamente estaban vendiendo a la mismísima Saikos. Pero bueno rápidamente Fubuki dice que esto se acabó, y que deben evacuar el lugar lo más rápido posible, explicando que al parecer el nombre de Saikos acaba de mostrarse en la base de datos de la asociación de héroes, por lo que actualmente cualquier héroe profesional puede saber que Saikos se encuentra en ese lugar, de esta manera declarando que si su hermana ve esto, ella va a tratar de regresar para eliminar a Saikos, mostrándonos justamente en ese momento una viñeta de Tatsumaki sobre la asociación de héroes, lista para acabar con Saikos. De esta manera observamos cómo al parecer la asociación de héroes va siendo destruida poco a poco por Tatsumaki, hasta llegar a esa sección, a lo que pasa algo realmente impresionante, ya que debido a la destrucción causada por Tatsumaki, Saitama se percata de que al parecer la razón por la cual su casa anterior fue destruida, fue por los poderes de la mismísima Tatsumaki, por lo que sí esta es la motivación adecuada para que comience la Civil War más adelante. Y si me lo preguntan, a mí sin duda alguna estoy del lado de Saitama, el hecho de que hayan destruido su casa es imperdonable. Pero bueno, creo que esto nos deja más que claro que el Tatsumaki contra Saitama se acerca, y por razones realmente fuertes. Pero bueno, de esta manera tenemos una espectacular entrada por parte de Tatsumaki, la cual se ve simplemente impresionante, demostrando su increíble poder, ante la mirada atónita de aquel psíquico que se encontraba en el lugar. De esta manera observamos una escena bastante interesante, donde Tatsumaki, Fubuki y el tipo de Tsukuyomi se ponen alerta para atacar. Algo que me llama la atención es como cada uno hace diferentes poses con su mano para manipular su poder psíquico, lo que realmente es interesante. Pero bueno, en este mismo momento Tatsumaki pregunta, ¿por qué Saikos todavía sigue con vida? Algo que en ese momento observamos como unos escombros van a caer sobre Saikos, pero al parecer el tipo de Tsukuyomi la protege para que posteriormente Tatsumaki lo lance contra un muro, demostrándonos el increíble poder por parte de Tatsumaki. De esta manera rápidamente Fubuki le dice a todos que tienen que escapar, ya que ella va a intentar detener a su hermana el mayor tiempo posible. A lo que observamos que al parecer Tatsumaki no es ni mínimamente afectada por los poderes de Fubuki, preguntándole el por qué está protegiendo a un monstruo como ese, es decir a la mismísima Saikos, haciéndole la pregunta también de si le han lavado el cerebro. Pero justamente en este momento cambiamos a otro flashback, así es, ya sé este es el arco de los flashbacks, pero la verdad es que este flashback es fundamental y de verdad le da un giro completo a lo que fue este arco en el webcomic, ya que directamente en este momento se nos muestra que Tatsumaki y Fubuki tuvieron una escena anteriormente para hablar sobre toda esta situación, ya que Tatsumaki le revela a Fubuki que Tsukuyomi es la organización que la encerró de niña y la trató como conejillo de indias, por lo que en este momento se ha enterado que esa organización va tras Saikos, de esta manera Tatsumaki declara que no va a permitir que Saikos caiga en manos de esos idiotas, por lo que sin duda alguna ella los detendrá y justamente para eso le pide ayuda a Fubuki. De esta manera Fubuki queda completamente sorprendida preguntándole a Tatsumaki si realmente sus planes son proteger a Saikos, a lo que Tatsumaki simplemente responde que ella tiene sus razones, pero bueno esta revelación la verdad es que es bastante importante, ya que directamente como lo mencioné esto cambia totalmente la trama del webcomic, pero a mi parecer es para mejor, ya que en el webcomic tenemos a una Tatsumaki que se vuelve completamente loca sin mucha razón, mientras que me gusta mucho más el hecho de que al parecer todo esto va a ser un plan de Tatsumaki, aunque en determinado momento las cosas se van a salir de control, y la duda que me surge en este momento es como es que se va a dar el conflicto de Tatsumaki contra Saitama, ya que directamente Tatsumaki parece tener buenas intenciones, es decir proteger a Saikos y tratar de detener a la organización de Tsukuyomi, aunque también podría darse que el conflicto simplemente se dé porque Saitama culpe a Tatsumaki de destruir su casa, aunque honestamente esto no me gustaría mucho, yo creo que es posible que el tipo de Tsukuyomi haga a Tatsumaki perder el control de alguna manera, la verdad es que las cosas comienzan a ponerse extremadamente interesantes, y como dije la historia del manga se separó ya bastante de lo que pasó en el webcomic, por lo que a partir de aquí todo podría cambiar muchísimo, pero bueno continuando con la historia, ahora si observamos que el tipo de Tsukuyomi al parecer no ha sido derribado, observando como en primera instancia noquea a aquellos miembros de la asociación que le habían cedido los derechos de Saikos, además de que rápidamente elimina las cámaras de seguridad, declarando que esto es muy conveniente, ya que las dos hermanas psíquicas serán un excelente recuerdo adicional, por lo que al parecer este tipo siente que tiene el poder suficiente para detenerlas, lo cual honestamente me llamaría muchísimo la atención, aunque como dije tomando en cuenta que son de la organización que capturó a Tatsumaki, podrían tener una manera de hacerla perder el control, la verdad es que sin duda alguna estos villanos me parecen extremadamente interesantes, y al parecer este tipo también no quiere que ningún tipo de información sobre Tsukuyomi se filtre a partir de aquí, de esta manera continuando con la situación observamos que Tatsumaki revela que al parecer este tipo es un psíquico artificial, ya que menciona que al parecer el desarrollo de estos han mejorado mucho en aquella organización, además de que la mismísima Fubuki reconoce que este tipo es extremadamente fuerte, ya que recibió un ataque de mucha potencia de Tatsumaki y pudo levantarse sin tanto problema, de esta manera regresando con Saitama observamos que él sigue bastante molesto con Tatsumaki, ya que se dio cuenta que en efecto ella fue la que destruyó su casa y comienza a reclamar un poco al respecto, pero bueno mientras esto sucede observamos como Fubuki se alegra de que Saitama la haya acompañado, ya que reconoce que él es extremadamente fuerte, además de decir algo muy importante ya que a pesar de que ella tenía sus dudas, sabe que Saitama fue aquel que derrotó a Garou, aunque el propio Saitama dice que no lo recuerda, a pesar de que si peleó contra él no está seguro, de esta manera pasamos a un diálogo bastante interesante por parte de Fubuki, ya que ella menciona que Garou es alguien que había ascendido, honestamente no sabemos a qué se refiere directamente con ascender, pero una de las justificaciones más lógicas que podría encontrar es que él rompió su limitador, o tal vez el hecho de haber recibido el poder divino hizo que Fubuki se diera cuenta de este inmenso poder, pero lo del limitador podría tener más sentido, ya que la misma Fubuki también reconoce que ella fue capaz de darse cuenta que Saitama es alguien que también ascendió, por lo que si esto directamente podría ser una confirmación de que Garou también rompió su limitador, además de terminar esta frase diciendo que debido a que ella se rindió ante todo esto, puede darse cuenta de quién ha ascendido y quién no, pero bueno la verdad es que esto es muy interesante, y sin duda alguna nos demuestra que al parecer prácticamente todos los héroes importantes ya se han enterado del nivel de poder de Saitama, o al menos lo van a hacer en los próximos episodios, pero por otro lado regresando al combate de psíquicos, observamos como el tipo de Tsukuyomi lanza un ataque a máxima potencia, del cual al parecer Tatsumaki no se preocupa en lo más mínimo, aunque el que si debería preocuparse es el mismísimo Saitama, ya que vemos una escena francamente espectacular, debido a que el ataque de este tipo hace que el suelo se abra, causando justamente una abertura donde se encontraba parado Saitama, por lo que justamente en ese momento después del épico discurso por parte de Fubuki, observamos como Saitama cae al vacío, y bueno a pesar de que sabemos que Saitama puede regresar sin ningún problema, la verdad es que esta escena fue tremenda, para los lectores del webcomic sabrán que esta escena se da en un contexto diferente, pero aún así cuando se hacen este tipo de representaciones directas al webcomic, la verdad es que se agradece, de esta manera ahora si observamos que Saitama al parecer ha caído a unos pisos por debajo de la asociación de héroes, donde al parecer tenían contenidos a algunos monstruos de nivel demonio, mencionando que al parecer debido a la pelea psíquica hubo algunas fallas eléctricas, por lo que sus jaulas de contención han sido abiertas, de esta manera todos están libres antes de comenzar a acabar con todos, lamentablemente para este grupo de monstruos su enemigo es el mismísimo Saitama, por lo que ya sabemos como va a terminar todo esto, independientemente de todo observamos que Saitama se pregunta donde demonios está, para después decir que al parecer la asociación de héroes tiene un montón de monstruos como mascotas, por lo que dice que de esta manera entonces no debería preocuparse tanto de tener un perro o dos en su casa, y bueno de esta manera terminamos el capítulo, la verdad es que ha sido sencillamente espectacular, como dije será el último episodio del año, ya que al parecer Murata se tomaría un descanso para los próximos episodios, así que tendremos que esperar varias semanas ya hasta enero para tener la continuación de este gran manga, pero bueno como ya les he mencionado justo en este capítulo, la separación de manga y webcomic ha sido bastante grande, y vamos a ver cuál es el rumbo que va a seguir la historia, yo creo que el Saitama contra Tatsumaki debería ser inminente, sobre todo porque Saitama ya hizo la mención de que Tatsumaki fue quien destruyó su casa, así que dudo mucho que Saitama deje pasar eso, y por otro lado creo que el tipo de Tsukuyomi no va a ser algo tan sencillo de resolver, por lo que él podría ser el causante de que Tatsumaki pierda el control. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Eddie Lobo, Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Sobeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.